No me van a negar que el día de hoy me he venido así súper lindo, ¿no? El nuevo polo que compré para todo mi público, porque obviamente yo me tengo que ver lindo para todo el público, no me van a decir que no. Y parece mentira, ¿no? Cuello B, ¿no? Cuando no tienes mucho cuello. Otra cosa también es rayas horizontales, verticales, ¿no? No, verticales, para que te veas más delgado. Así que por ese lado, ya sabes, es un tic de belleza. Tienes que comenzar a tomarlo a pecho. Así que por ese lado, la música, ¿no? Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a comenzar a hablar sobre Chinito Nachi. Ah, claro. Chino Miranda. Chino Miranda ha salido a su plataforma a comenzar a hablar de lo que le ha sucedido, porque obviamente salió la madre a decir las cosas que tenía que decir. Y era lógico, él también se tenía que pronunciar de una u otra manera. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y también de la desgracia de algunos otros que comienzan a... No tienen vida propia. No tienen hijos, no tienen vida propia, no tienen perro que le ladre. Y obviamente eso genera que hablen cosas de algunas personas, ¿no? Porque si comenzamos a analizar. En el caso del seriano, por ejemplo. Él es un desdichado. Él es un desdichado, porque él lo ha dicho dentro del programa del Mitch, que su familia no... Él no tenía felicidad, prácticamente fue lo que dijo, ¿no? Odio a entender. Porque no lo dejaban ser, no lo dejaban respirar a la mariposa vagarosa. Y por ese mismo motivo, pues como él no tiene nada ni perro que le ladre, entonces él quiere hacer desdichado a todas las familias. Y lo sabemos perfectamente dentro de todas las emisiones del programa S. Pero la MTS de Chismetrolai. Así que por ese lado vamos a hablar del tema. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. No solamente eso, recordemos que tenemos dos canales más. Rodolfo del Prado Amor es uno, Rodolfo del Prado TV con Fuego es dos y este que es el principal, Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Agradeciendo siempre al público, porque el público me apoya con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo. Que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma. Así que muchísimas gracias por el apoyo que siempre me dan al público que me quiere apoyar. Aquí abajo está mi Paypal. Por ese lado, bien recibido será el apoyo que ustedes quieran hacer. Con un grandito de arena, Roma no se construyó en un día. Así que... Aquí poco a poco van apoyando al público. Mi mamá me estuvo llamando por teléfono el día de ayer y me dijo que estaba muy gordo. Y yo no sé por qué, porque todos los días tomo mi jugo de verduras para tratar de mantenerme. Mamá, ¿qué pasa? Es la cámara. Mucha gente me dice, eres más lindo en persona que cuando te vemos en la cámara. Ahora, ustedes saben que la cámara no se engorda 5 kilos. Entonces, obviamente, pues también eso tiene que ver muchísimo, ¿no? Vamos a hablar de Chino Miranda. Porque Chino Miranda ha salido a sus redes sociales a comenzar a decir las cosas claras. Como tienen que decirse, ¿no? Ya era hora de que él comience a salir a decir su verdad. Sabemos todos que Chino Miranda ha sido atacado fuertemente junto con su esposa. Aunque su esposa más que él, ¿no? La bendita Natacha. ¿Quién fue el protagonista del raje de Natachita? Fue el programa Chismestrolay. El mismo que viste y calza. Salieron a despotricar de ella diciendo una serie de cosas que se han visto desmentidas en estos últimos días por la madre de Chino. No solamente la madre de Chino, ¿no? En algún momento, el público también estuvo en contra. Algunos youtubers como Don Gallo y su pandilla, o sea, Don Goyo, también salió a decir que ellos no deberían meterse en la vida privada de las personas. Que era un programa prácticamente amarillista y que estaban acostumbrados a hacer escarnio de la vida de las personas solamente porque, por generar morbo. No solamente por generar morbo, sino por generar rating. Estos no tienen fronteras ni barreras. Están desesperados por tratar de ser famosos y porque algún... A ellos, ¿cuánto les encantaría que el día de mañana los llamen del programa Suelta la Sopa y les digan que ellos van a ser los conductores estrellas? A ellos, ¿cuánto les gustaría que le llamen del gordo y la flaca? Pero ahí tendrían que cambiar el nombre. Sería la gorda y el flaco. Y de esa manera les encantaría que esos canales poderosos los llamen, ¿no? Pero eso jamás va a suceder. Están como las chompinas desesperados por tratar de generar el rating, ¿no? Obviamente, ¿quién no? ¿Quién no dentro del medio le gusta el rating, le gustan los likes, los views, las vistas? Al único que está tranquilo, sin necesidad de desesperarse dentro de este medio, soy yo. Yo vengo así tranquilito, que sea lo que Dios permita. Y yo soy feliz con eso. Y Dios lo sabe perfectamente porque está clavado dentro de mi corazón y dentro de mis entrañas. Yo no tengo por qué mentirle al público. Estoy siendo bien sincero al decir las cosas como las digo siempre cada vez que salgo dentro de un episodio de Rodolfo del Prado, ¿no? Últimamente, estos dos, o sea, me refiero a la Bataclana, no, no es la Bataclana, la peibolera, se les ha dado por no querer hablar de chino, ¿no? ¿Han visto? Yo vi un programa de ellos donde dicen, no, ya sabemos, ahí no vamos a decir nada. Ey, ¿por qué? ¿Por qué no van a decir nada con respecto al tema si ustedes encendieron la fogata y comenzaron a echarle harto carbón para que se comience a encender y comenzaron a despotricar de Natasha de una manera increíble? ¿Por qué no tendrían que decir algo? Ay, no me digas, no me digas, Seriano, el marciano, juntamente con la otra ordinaria que tienes allí sentado. ¿Será que el esposo de ella, que no quería nunca ningún tipo de demandas con respecto al programa que ustedes hacen, les ha dicho, yo no quiero problemas, ¿ah? Le ha vuelto a decir, la otra está temerosa de que uno de sus principales, ¿cómo se dice? A auspiciadores se le vaya, hoy no sabemos, pobrecitos estos dos nefastos, ¿no? Chino salió a sus redes y le dijo a sus fans que todo lo que han dicho a lo largo de este tiempo es una terrible mentira. Y que su mujer, o sea, Natasha, ella no le ha despojado de nada y que siempre lo ha apoyado al mil y que no le crean a esas pirañas rastreras que lo único que buscan es crecer dentro de las redes sociales, a costillas, de lo que sea. Ay, claro. Por eso desde acá nosotros decimos que estos se han pactado con Satanás. Claro que sí. Se lo hicieron una vez y le funcionó, porque el otro sabemos claramente que llevó a la cámara a la radio, y siempre lo vamos a decir aquí, para comenzar a hacerle recordar su pasado. Porque las redes sociales, lo bueno que tienen las redes sociales es que cuando tú cometes algo y lo tienes plasmado allí, no puedes pretender el día de mañana comenzar a hablar de Dios y de cosas maravillosas, todo lo demás. Cuando tienes un pasado que te avala y cuando en ese pasado estás tú. Entonces yo podría pensar desde acá que estos no tienen fronteras, no tienen barreras de nada. Las ansias de querer ser famoso son capaces de lo que sea. Por supuesto que sí. Y esas ansias de querer sobresalir, no les importa absolutamente nada con tal de sobresalir. ¿Qué es lo peor de todo esto? Lo peor de todo esto es que el karma existe. Y como existe el karma, muchas veces el karma te da donde más te duele, ¿no? En este caso, por ejemplo, a veces lo pagas en los hijos, a veces los pagas en la familia o a veces los pagas con tú mismo. Pero sabemos que el otro no tiene hijos, así que por ahí no va. Por ahí no funca. Ustedes saben que chismes trolley, según lo que dicen dentro de las redes sociales, según lo que dice Chino también, es que fabrica mentiras para captar al público al extremo de decir que, pues, una serie de cosas que hemos visto a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, no solamente eso, al extremo que en algún momento lo han dicho que Chino ha fabricado toda esta historia para comenzar de una u otra manera, ¿a qué? A promocionarse más él como cantante. Y no solamente él, sino también su señora. Porque la quieren lanzar como cantante. Entonces todo esto es una promoción. Y muchas veces, la vez pasada, por ejemplo, en el programa Chismes Trolley, donde está el seriano, el marciano, juntamente con la pilliza, o sea, la teibo, según lo que dice Gustavo Adolfo Infante, comenzaron a despotricar de Adamaris López, recuerda. Y cuando vieron que estaban totalmente perdidos, ellos dijeron que la separación de Adamaris López era una cortina de humo para justificar lo que supuestamente ellos denunciaban con respecto al tema de Oprah. Y la forma en la cual ella había bajado de peso y era para despistar. Siempre tienen una salida nefasta a toda la historia de las pachotadas que cometen dentro de ese programete de porquería. Porque yo lo digo así, fríamente, me vale madre. Lo digo de frente a la yugular. Es un programa de porquería porque comienzan a desnostar de familias sin tener ningún tipo de prueba. Si quieren, en este programa nosotros comenzamos a hablar de cosas de lo que sucede dentro de las familias. Obviamente, cuando ha aparecido una prueba o hay algún fundamento en el cual pueda ser criticable. No nos venimos acá de locos a sentarnos a decir un montón de injurias sin tener, pues, el fundamento necesario. Es más, a pesar de que existen las pruebas, siempre decimos sin confirmar. Por más que el afectado lo haya confirmado en algún momento dentro de él. Ahora, si comenzamos a analizar, ¿no? Sabemos que dentro del medio hay familias que no les importa absolutamente nada con tal de obtener dinero. Existen, por supuesto que sí. Ahí tenemos a la Chompiras, con toda su familia, que no le importa nada. Vende sus miserias, le vale madre. Tenemos también a los Rivera, que también, obviamente, ¿no? También ellos comienzan a vender su vida porque no tienen talento, pues. También tenemos, aparte de los Rivera, a Mayeli Alonso, a la ex socia de ella y un sinfín de personas más que podemos seguir mencionando dentro del espectáculo. Pero hay una cosa bien cierta. Las personas que hacen ese tipo de cosas son personas que carecen de talento innato para comenzar a pretender brillar por medio del escándalo. En el caso de Chino, desde que se inició su carrera y que toda Latinoamérica lo conoce, es un hombre que tiene mucho talento y aquí en el Perú ha venido a trabajar en La Voz Perú y ha sido jurado de La Voz Perú y obviamente ha sido muy bien recibido dentro de este país y tiene un reconocimiento dentro de este país. En el Perú, por ejemplo, ¿no? Ahora, si él no fuera una persona importante dentro de Latinoamérica, entonces la gente no hubiera rebotado el hecho y la denuncia que hizo esa programete de porquería que sabemos cuál es, ¿no? Y tratando de atropellar a una familia completa porque metieron a la madre, la metieron a Natacha, un poco más y meten a la criatura también dentro del saco. Metieron los intereses personales de él, el dinero y todo lo que ha conseguido a lo largo del tiempo y nosotros hemos escuchado claramente de su madre decir que prácticamente la enfermedad que él ha sufrido, que es cara, obviamente la ha asumido él sin necesidad de poner a unas terceras personas, ¿no? Porque también hablaban de que Nacho había contribuido económicamente a la enfermedad porque el otro lo tenía prácticamente en la calle. Y cuando le preguntaron a Nacho con respecto al tema, él dijo que él no podía hablar de alguien porque no tenía el consentimiento de hacerlo. En pocas palabras, ha sido muy bueno y positivo que el mismo afectado de toda esta historia haya salido a su plataforma a decirle a sus fans que él está bien con su esposa y que lo que dicen algunos nefastos dentro de él es una mentira. Y como dice el dicho bíblico, de lo que hay en el corazón habla la boca, mentiras y engaños. Cambiando el tema de la información y también de la música, después de haber dicho sus verdades, que ha dicho en este caso nuestro querido Chino, al salir a su plataforma, comenzamos a mandarles saludos al público que siempre está dentro de este canal tratando de una u otra manera de divertirse con Rodolfo del Prado. Y yo siempre le digo a todos ustedes, sonrían, sonrían, porque alguien se puede enamorar de su bella sonrisa. Así que por ese lado, un beso bicholas lindas, preciosas. Quiero saludar en este momento a Vicky la Pequeña Maravilla que siempre está infaltable dentro de mi canal y dentro de mi plataforma porque yo le puse así Vicky la Pequeña Maravilla. También quiero saludar a Clarita Fernández, mi amor, ¿cómo estás? Te mando un beso súper espectacular. A Sandra Esparza también aparece dentro de este canal, juntamente con Vicente Peña. Marilyn Sánchez, infaltable, juntamente con las hermanas Bernal, también están aquí, tratando de una manera de comenzar a llevarse una sonrisa a sus hogares. Alicia Navejar tampoco se puede quedar atrás, juntamente con Elba Ojeda, un beso para ella. Luz Mariana Nanina, o sea de... Luz Mariana Nanina era, ¿se acuerdan de Tres Patines? ¿Tres Patines era, no? Jajaja. Ay, 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 ya, se dice hablando ya, son ceras y medias aquí, ¿no? También quiero saludar a Gómez que también me escribe, a ver, a ver. Bueno, a esa no la saludo, ni en pelé perro la saluda esta. Jajaja, después de lo que me ha dicho acá, me ha comenzado a ofender y a faltarme el respeto, pero ustedes saben, pues, que hay de todo dentro del mundo y de la viña del señor. Rodolfo del Prado comienza a despedirse dentro del público, diciéndole lo que siempre le digo, ¿no? Que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, pena de dos es menos atroz. Y me gustaría decirle lo que ha dicho esta tal Gómez, ¿no? A ver, se lo voy a leer. Dice, ¿qué horror de hombre estudia bien el caso y verifica el caso y detalles antes de hablar para mí? Jajaja. Ay, Dios mío, a ver. Mira, a mí me ha escrito una serie de cosas, un testamento aquí. Le voy a decir lo que siempre le digo a la gente que no le gusta mi programa. Si no te gusta mi programa, ¿qué haces acá? Tengo un poco de dignidad, ¿no? Y si quieres que te regale de la mía, yo te la regalo porque a mí me sobra la dignidad. En este caso, acá solamente tienen que estar todos aquellos que les gusta mi programa. Y si no te gusta el mío, ¡lárgate! ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, pues, o sea, y si vas a comenzar a fundamentar y a decirme algo dentro de mi canal, porque es mi casa, entonces, pues, mamita, sé inteligente, nada más te voy a decir. ¿Cómo se llama ella? Gómez. Así que por ese lado ya dije lo que tenía que decir. Recuerde que los valores, los principios, son cosas que siempre deben estar presentes dentro de la familia, ¿no? El amor familiar es importante. Es importante el cariño hacia los sobrinos, los hijos, los padres. Es algo que tenemos que comenzar a fomentar todos los días dentro de nuestra vida. Y de esa manera tendremos una sociedad mejor. Rodolfo del Prado viene a criticar a estas personas que obviamente hacen cosas horribles y después no quieren ser criticados, quieren que le digan amén a todo y después se hacen víctimas. ¡Qué pena! Porque de mí jamás lo van a encontrar. Mi nombre es Rodolfo del Prado, por supuesto que sí. Y yo soy el hijo del rey. Así que por ese lado ya soy victorioso. ¡Eh! ¡Amén! Claro que sí. Un beso para todos. Los quiero, los amo. Nos vemos. Un beso. Bye, bye. Chao, chao. Chao.